Vaya revuelo causó la actriz Michelle Viet en una entrevista con el programa Hoy, y no es para menos, ya que aseguró que cuando tenía una relación amorosa con Héctor Soberón, él salía al mismo tiempo con Gretel Valdés quien salió embarazada, sin embargo, el también actor le habría pedido que abortara. Luego de la controversia que se causó el abogado de Héctor Soberón, José Burguete, salió en defensa del actor y aseguró que ya se prepara una demanda contra Michelle Viet, hemos analizado todas las entrevistas y declaraciones que ha dado la señora, y creo que en unos días vamos a tener una determinación si se actúa o no judicialmente. El abogado también comentó que Héctor Soberón está un poco consternado ante lo comentado por su exesposa Michelle Viet, sobre todo por la afectación que pueda tener sus nenas y esposa. Él está tranquilo, José Burguete reveló que la demanda sería por daño moral, y quedaría fuera el nombre de Gretel Valdés en este asunto. Respecto a que si Héctor Soberón es una persona violenta tal como lo afirma Michelle Viet, su abogado contó que como amigo que es desde hace años del actor, afirma que jamás le ha visto un episodio de agresividad, por lo menos ninguno que haya presenciado. Héctor no bebe, no toma, no fuma, es deportista. No lo digo como su abogado sino como su amigo. Para finalizar, comentó que ya ha pasado dos años para que exista un daño moral contra Viet. Yo creo que lo más conveniente es que se diera carpetazo total y no revivirlo cada rato. En esta nota, Michelle Viet Héctor Soberón. Gracias por ver el video.